El día grande de las fiestas de Mislata, dedicado a Nuestra Señora de Los Ángeles, cerraba la programación de las fiestas patronales y populares 2014. Y como es tradicional, esta festividad arrancó en la madrugada del domingo al lunes con la Nilda Albaez, una cita muy emotiva. Vengo muchísimos años a Mislata desde que empecé, gracias a la madre de estos dos caballeros y señora que está aquí, que es marido de Aldaya, muy conocida, pero que es de Mislata, hija de Mislata, y te presentó a sus hijos, Esperanza y Jesús. Luego también ha venido así de rebote un poquito, pues un chico de Vétera que canta muy bien, que pues es una figura, está en ello, y es Xavi de Vétera. Voz nueva, por supuesto, y además es joven y con muchas ganas, y empezando muy jovencito, y familia del chique de Vétera. O sea que, entonces lo lleva en la sangre el chico. Nuevas voces que llegan con las nuevas incorporaciones a un grupo formado por personas de diferentes pueblos. Algo de agradecer desde localidades como la de Mislata, que desde siempre se ha considerado un lugar de cantadores. Lo cual también hace que aumente la riqueza y la belleza de estas canciones al alba. Somos varias escuelas, por ejemplo, Esperanza está en Aldaya, Mari está en Junta de Tralfallera, yo estoy en Vétera, otros compañeros están... Y quieras que no, la gente joven le va gustando y va aprendiendo, y es bonito, claro. Desde la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, el recorrido de los cantadores acompañando a los clavarios, supone para muchos el momento más especial de las fiestas. A mí por lo menos me supone mucha emoción, y no solamente aquí, en cualquier pueblo que vayas, que entres a la iglesia, que ves la iglesia llena, que la gente te está atendiendo con una fe que pa' qué, pues entonces es muy bonito y muy emotivo. Una noche en la que la música y la tradición se unen para dar lugar a uno de los actos más arraigados y emotivos de las fiestas, con el que comienza el Día de la Patrona de Mislata, que en este caso coincide con el último día de las fiestas. Gracias. Gracias.